Lupillo Rivera rompe en llanto por emotiva sorpresa. En medio de las rencillas y las estrategias del juego, Lupillo Rivera nos sorprendió a todos con un momento de profunda emotividad en la famosa casa, que dejó a sus compañeros y espectadores con los ojos llenos de lágrimas. Desde que ingresó al reality, Lupillo ha sido uno de los protagonistas indiscutibles. Su presencia ha marcado la dinámica del programa desde su relación especial con Tali García hasta sus enfrentamientos y alianzas estratégicas que ha forjado con el equipo tierra. Pero detrás de su fachada de fortaleza y estrategia se esconde un corazón tierno y este miércoles ese lado más humano de Lupillo se manifestó de manera conmovedora. La producción preparó una sorpresa para los participantes, visitas y llamadas del exterior que los dejaron sin palabras. Pero fue el encuentro de Lupillo con una de sus hijas, Baby Rivera, lo que desató una ola de emociones en la casa. Entre lágrimas y abrazos, Lupillo recibió las palabras reconfortantes de su hija. Papá, estamos tan orgullosos de ti, te queremos tanto, lo estás haciendo genial, todo está bien, nosotros te conocemos, eres fuerte, eres inteligente, papá. Las lágrimas inundaron los ojos del toro del corrido, quien expresó lo difícil que le resultaba contener la emoción en ese momento tan especial. Pero no solo él se conmovió, sino sus compañeros también se unieron al instante de felicidad y amor que se vivía en el patio. No pensé que iba a ser tan difícil, admitió Lupillo, mientras presentaba orgulloso a su hija ante el resto de los habitantes de la casa. Por unos instantes, las tensiones y rivalidades se esfumaron, dando paso a un momento de pura felicidad, paz y armonía. Este emotivo encuentro nos recordó que más allá del juego y las estrategias, todos los participantes son seres humanos con corazones que laten y emociones que los conectan. Lupillo Rivera nos demostró que incluso en un contexto tan competitivo como la famosa casa, el amor y el cariño familiar siempre encuentran su camino hacia el corazón. Yo soy Leslie Franco Lalova, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y aquí no más, la mejor FM 95.5.